Sigue con tu amistad falsa, me moví y canta los castas, sin ti le canta los gilas, ready para la batalla, en la que tu espalda cuida, me moví y canta los castas, sin ti le canta los gilas, ready para la batalla. Ya salen salas, usen chalejos antibalas, tras tonadas quedarán sus mentes con estas tonadas, y con el tiempo dato, ya esta misión se ha completado, y lo que ha sobrado me dará pa' verte plastonado. Vemos un dispositivo inki negativo, cuando se combine ese extracto, será sin pacto, cuáles domina, estoy con DJ Wichi predomina, entrando en temas que han tocado, ya los he ganado, de bat, por chalco, bache, ready al ataque, sigo mi rol, bajo volante, consonante, es advertencia, tengo alto grado de inteligencia, me moví y el inki ahora dictando tendencia. De mi forma centro, me represento, asociados entre ministros, me han presentado de más, tengo temas flat, flat, ya que salen al colmo que estallen, son mis canciones las que valen, el tiempo de brillar su lejos, si nos ves de lejos, socio, no te dejes llevar por los reflejos. Sigue con tu amistad falsa, me moví y canta los gastas, intire, canta los gilas, ready para la batalla. Vela que tu espalda cuida, me moví y canta los gastas, intire, canta los gilas, ready para la batalla. Vemos siempre dice que procedo con lo nuevo, va, quien dijo que mi voz no va a sonar, con el tiempo da, y que ahora va a revolucionar y garantizado, mi lírica siempre me ha respaldado. Pendejo en estos tiempos, nadie me ha representado, imprecisible, mi lírica ante todo y confundible, respetando todo aquello que en la calle soy horrible. Ahora entra, el que con estilo se presenta y aparenta, ser la revelación de los noventa. Hoy sí, vamos a ver quién la pega, tiempo de tardado y malditos años que han pasado, Guillermo de Mago haciendo un par de trucos con palabras, esto es obvio que cantantes metan cabras con sus letras, pero el tiempo pasa y luego con ellos arrasa, la fama no baja, si uno la sube y la retiene, todo depende del cantante que forma la obtiene. Ya físico, de ti es que yo hablo en específico, tengo mente grande más que el océano pacífico, me moví el que brille cuando subí el escenario, y a diario añado palabras a mi diccionario. Y ahora retorno al negocio con mi música, trastorno y así lo he dado, ya lo difícil ha pasado, lo he dicho mejor a tu socio, así lo he hecho, y en esto musical, para, y no busques un real de problema a tu situación, para darle punto a tu dilema, la maldita explotación, para me agitarme, no busques excusas para hablarme, tu ignorancia llega, cuidado conmigo se estrella. Sigue con tu amistad falsa, me moví y canta los gastas, sin que le canta los guilas, ven y para la batalla, vela que tu espalda cuela, me moví y canta los gastas, sin que le canta los guilas, ven y para la batalla, para la batalla, un día y muy chiquito, aninqui, ahaha, y ahaha, y i ahaha,